Este Corazón Este Corazón Que aún te adora Ya está muriendo Tarde con tarde Como se muere En la luz del día Ya no puedo más Tú me haces falta Vuelve conmigo Alma de mi alma Virita mía ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Alma de mi alma Virita mía Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el niño Y otro cariño Pero ya verás Que todo está Y al verte sola Como me siento Siempre hace brillo ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Ya podrás tener Ya podrás tener El mundo entero Y entre sus manos Y entre sus manos Toda la dicha Y otro cariño Mejor que el niño Y otro cariño Pero ya verás Pero ya verás Que todo acaba Que todo acaba Y al verte sola Como me siento Como me siento Siempre hace brillo ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Mátame cielo Trágame tierra Llévame Cristo Si no vuelve más Mátame cielo Hino 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 CC por Antarctica Films Argentina